¡Muy buenas noches, señores y señores! Una noche más, un domingo más con todos ustedes en este programa de Nuestra Pasión y un programa que quiere traerles toda la actualidad de la Semana Santa y como ya les decíamos, la semana pasada va habiendo, va habiendo más actividad, las confradías van organizando actos y nosotros estaremos aquí para ofrecérselo a todos ustedes. ¡Muy buenas noches, un domingo más! Llegamos a sus pantallas gracias a la colaboración del Centro Comercial León Plaza. El Centro Comercial León Plaza patrocina este espacio. Y en el primero de los reportajes del programa de hoy nos vamos a disfrutar de la buena música. Para todos aquellos que no pudieron entrar, puesto que se completó el aforo de la Iglesia de Santa Marina, les ofrecemos un resumen del concierto que la cofradía Santísimo Cristo de la Victoria nos ofreció en colaboración con la Asociación de Vecinos de Mariano Andrés, la Iglesia de Santa Marina y las dos cofradías que tienen allí su sede, la de la agonía de Nuestro Señor y la del Santo Cristo del Desenclavo, pues pudimos disfrutar de una buena tarde de buena música. Les vamos a ofrecer un resumen de ese concierto y si quieren ustedes disfrutarlo en su totalidad, solo tienen que buscarlo en nuestros programas en nuestra página web. La Iglesia de Santa Marina y las dos cofradías que tienen allí su sede, la de la agonía de de la iglesia de Santa Marina y las dos cofradías que tienen allí su sede, la de la agonía de de la iglesia de Santa Marina y las dos cofradías que tienen allí su sede, la de la agonía de ¡Gracias por ver! 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 A ver, hermano. A un precio normal fuera en la calle. Es una satisfacción. O colaborar con Cáritas, dar ropa, o colaborar con Ozanam en el reparto de juguetes, no solo en Reyes, sino durante todo el año, porque esos críos tienen compañeros, quieren regalar, quieren recibir regalos en el colegio, en las instituciones donde están. Entonces, todo eso es importante. Ese es su trabajo, es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestra fiesta o dónde ofrecemos eso? Pues en lo que es la pasión y luego la resolución. Es decir, trascender ese trabajo a lo que es la fiesta cristiana. ¿Cuál es la fiesta? Con nuestra o con nuestra indumentaria, nuestra segunda indumentaria, la de las capas pardas, no nuestras túnicas, sino esas capas pardas. Dices, hace un momento comentábamos, también fuera de micrófono, algo que es tan notable, tan conocido en la Semana Santa Zamorana y en León como que es algo anecdótico. No lo es. Somos una cofradía muy pequeñina, pero muy enraizada, con las raíces muy en tierra en nuestra gente. Yo pecaría contra mi tierra si no digo que soy de una comarca muy próxima a esta ciudad que tiene bastante que ver con las tradiciones que el silencio ha recopilado, en las que se ha enriquecido el silencio y que esas capas pardas, esa segunda indumentaria que no es la túnica reservada para las profesiones estrictamente, esa capa parda significa ese vínculo con el pueblo. Y todo aquello que tiene que ver con nuestras raíces, en la gente humilde, en la gente sencilla, de todas estas tierras que han hecho siempre a la ciudad, quizás el hecho de que estamos en San Francisco el Real, extramuros, fuera de la cerca, fuera de la muralla. Somos algo en el camino donde los pueblos de nuestras comarcas siempre han tenido cabida. Y aquí se ha recogido un dainos, que es un canto humilde de nuestra gente, para nada ninguna burla, para nada menos valorable, sino esencia de un sentir de una religiosidad popular que forma parte de lo que la cofradía del Santísimo Cristo, la Expiración y el Silencio ha querido tomar. En ese sentido, creo que la capa parda simboliza mucho de lo que eran otras capas pardas de estas tierras leonesas, que la cofradía de la Expiración y el Silencio, el Santísimo Cristo, la Expiración y el Silencio, ha sabido tomarlo, y que lo que hay bajo la capa es un espíritu de vivencia, de religiosidad popular, que se trasluce a veces, por ejemplo, en esa profesión del dainos, de la tarde del Domingo de Ramos, donde además se suma a la cofradía un conjunto de pequeñas agrupaciones, de pequeñas cofradías de estos pueblos cercanos, hermanados, pero en ocasiones algo que no se ve, como fue, por ejemplo, un acto muy especial que tuvimos ocasión de vivir trasladando desde el Convento de las Clarisas una imagen hasta esta iglesia de los capuchinos, vivimos por el lugar oculto, en la noche, sin que hubiera gente, pasando por la cerca vieja, fue algo que llenó a la gente del sentimiento que todos invocábamos como auténtica pasión, como auténtica Semana Santa. Había, de pequeños detalles, no quiero alargarme más, recabo, había pequeños detalles en ese recorrido casi a oscura, solamente con los faroles de la gente de los pueblos, que nos hicieron a todos sentir que estábamos haciendo algo que era único y que merecía la pena. Llegar a un lugar donde había un botellón, donde había unos jóvenes subidos a la cerca, sin que nadie les dijera nada, aquellos jóvenes guardaron silencio y de repente un grupito comenzó con un canto tremendamente bonito, guapo, que nos hizo a todos sentir eso que es oculto, eso que pasa a oscuras, que va por un lugar no concurrido y que forma parte de esa vivencia que el silencio, yo creo que ha sabido tomar, del entorno rural, del entorno de los pequeños pueblos que rodean a la ciudad. Nos preguntabas un poco por los actos de la cofradía. Yo quería comentarte a ti y a los oyentes que me gusta esta cofradía porque a lo largo de todo el año hay actos, entonces nos juntamos los hermanos y eso hace la cofradía, el reunirse y celebrar. Por ejemplo, el último acto que tuvimos fue el viernes pasado, una misa por los difuntos de la cofradía. Después de la misa, los hermanos asistentes nos juntamos, tomamos un vino y unas castañas en recuerdo de sus almas y el descanso eterno. Próximamente, celebraremos la Navidad, entonces también montamos un Belén, hay un concierto de Navidad, a ver este año si lo podemos celebrar. Más actos que tenemos, pues en septiembre celebramos la fiesta de nuestra cofradía. Nos juntamos, hacemos una comida, proclamamos el mayordomo del año siguiente y bueno, pues es otro momento para hacer hermandad entre todos. Periódicamente nos reunimos también para la labor que tiene Óscar, repartir alimentos, descargar alimentos y demás. Lamentablemente, en estos últimos meses fallecieron dos hermanos. También han sido unos momentos de reunión. Es muy emocionante. Cuando uno de los hermanos fallece, no tenemos muchas defunciones porque sabes que somos una cofradía pequeña y no tenemos muchas defunciones pero hemos tenido dos últimamente. Entonces, bueno. Pero creo que vuestras palabras demuestran que más vale pocos y bien avenidos, que a veces ser muchos y no conocerte ni entre los propios hermanos o hermanas. Lo que permite el ser pocas personas, pues en esos actos nos podemos juntar 20, 30, 40 personas y bueno, pues eso fomenta un poco el hacer cofradía. Eso es lo que yo querría transmitir. Es que el silencio ha hecho cofradía, yo creo, desde un principio. Es cierto que nace un poco diferente posiblemente a las demás en el sentido en que nace para ayudar o asistir a la tercera orden franciscana en unos actos que ya salían a la calle como tal. Y se incrementa, digamos, con esa labor de obra social, con ese hermanamiento de la gente que sois, etc. Pero a diferencia de otras, digamos, ya nace con algo, con algo que ya existía. Luego, además, y hablo siempre visto desde fuera, creo que la virtud de esta cofradía es haber contado con gente con unos conocimientos, dígase Héctor Luis, dígase Antonio, dígase mucha gente que sabe de cultura, que sabe de historia, que sabe de comarcas, que sabe de religiosidad y que no han dejado que se abra un abanico que a veces puede ser muy colorido, pero se pierden los valores, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que eso es ese respeto que decimos que se ha ganado el silencio en la calle, que cuando se habla de la expiación y el silencio siempre se hace con un respeto especial. Os lo habéis ganado día a día y a pulso. No sé si vosotros lo veis como yo desde fuera. Aquí lo de eso que dices, creo que hay que retomarse un poco antes en la historia, porque la formación de la cofradía viene de dos hechos muy importantes. Una, la existencia de la Venerable Orden Tercera Franciscana, de la cual heredamos la obra social junto a los hermanos de la Orden de San Antonio de Padua. Y luego, por otra parte, lo que decía Antonio, en cualquier documento o así un poco referencia histórica que se haga de la cofradía en tiempos remotamente antiguos, o no sé cómo pone, los mozos de la comarca de la Soba Arriba bajaban y pujaban los pasos que la cofradía, no, que la Venerable Orden Tercera poseía. Eso es también de lo que heredamos el silencio y una compostura que mantenemos, pero que venía muy hecha ya. Sí, por eso digo que puede ser la diferencia con otras cofradías que nacen después, buscan su hueco, su fecha para sacar su procesión, o incluso qué tallas pueden procesionar, pero en vuestro caso, digamos, nacéis sobre algo que existe y es muy valorable, además, cómo supisteis mantener las cosas sin hacerlas teatralidad, por decirlo de alguna manera, sin que se me ofenda a nadie. Sí, bueno, también tenemos el caso de que la procesión del silencio, que antiguamente, vamos, la fundó el padre Javier de Valladolid, pues también tiene la plaza ahí. Esa ya, su primera fue en el 36, luego por lo de la guerra se perdió, vamos, no se salió, y cuando volvieron allá en el 39, en el 40, volvió otra vez hasta los años 72 o así, y volvió a desaparecer. Y hubo, pues, sí, la Orden Tercera lo sacaba, pero vinieron de nuestras hermanas, la cofradía hermana al Nazareno, vinieron de más sitios a sacar la procesión, hasta que unos hermanos que venían a ayudar aquí a la casa, y dijeron, ¿cómo? Vamos adelante. Y hablaron con la casa y empezaron a refundar la cofradía. Yo creo que conviene tener el referente claro de que, tal como ya has indicado, es de las cofradías de Nuevo Cuño, de las nacidas en los años 90, comienzos de los 90, pero que retoma tradiciones, y de hecho, alguna de nuestras procesiones se conoce como la inmemorial, es decir, toma esas tradiciones de profunda raíz en nuestra tierra. Pero no solo los elementos profesionales son lo que caracteriza al silencio, a la aspiración en el silencio. Yo creo que el hecho de que estemos en casa franciscana, y de franciscanos menores, marca, y marca ese sentimiento de pobreza evangélica, con el cual nos identificamos, que no significa en nuestros días lo que significaba probablemente en el siglo XIII, pero que sigue siendo ese valorar la humildad, la sencillez y, sobre todo, la solidariedad. Que para nuestra cofradía una vara no sea de plata, sino de madera. Que para nuestra cofradía todo aquello que simboliza algo sean elementos no costosos. Que no tengamos ninguna imagen, propiedad de la propia cofradía, sino que nos sirvamos para las procesiones de las que son de la Casa Franciscana. Maravillosas, por cierto, que todo hay que decirlo. Es decir, forma parte de ese vivir, la humildad, y encontrarnos, o poner en valor, lo que nos hemos encontrado, que durante mucho tiempo aquí se acumuló, aunque la cofradía en sí tenga un corto trecho de vida. Es decir, lo que hemos encontrado ha sido un patrimonio que nos ha enriquecido en la humildad. Sí, pero realmente todo lo que se ha hecho, se ha hecho con mucha cabeza. Y insisto, yo hablo desde fuera, pero desde el día que se va a buscar al mayordomo, la esquila que tú decías, el tamborín, el vino franciscano con sus pastas. Es que todo tiene un sentido. Es que no... Yo creo que la expiración y el silencio no ha hecho nada sin pensarlo antes. Oye, vamos a hacer un vino. No. ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene sentido? ¿Por qué lo hacemos? ¿En qué nos basamos? Al menos, insisto, desde fuera es la sensación. Yo que he tenido la suerte de venir a veces como representante a vuestra procesión y demás, es que me maravillaba ver que dentro de la sencillez, lo que decimos, de no tener que hacer unos gastos suntuosos, todo tenía una lógica, un sentido y todo se disfrutaba. Es que hasta el silencio se disfrutaba. Me parece algo maravilloso. Ese es el valor de lo que hemos heredado y con lo que nos sentimos muy identificados. Es decir, has citado el acto de toma de posesión del mayordomo, que tiene una ceremonia en la iglesia como debe de ser, que tiene ese juramento ante el altar y esa bendición otorgada por el preste que esté a cargo de la cofradía como valedor de ella desde el servicio religioso. Pero a veces tiene una vivencia en la calle que tampoco es muy conocida, que es ese acto de jura ante el locus aplationi de la catedral. Es decir, lo que se recuperó en ese gesto, como tú dices, buscando algún sentido identificativo y de valor para el entorno en el que nos hallamos, es recordar que allí el pueblo encontraba la justicia de su monarca y nuestro principal rey, el rey al que le rezamos y cantamos, ese padre nuestro, Jesús Nazareno, pues nos recibe junto a esa columna donde estaba un monarca terreno por siglos administrando justicia a su pueblo. Para nosotros son actos, son símbolos, son señales que dan valor a lo que hacemos y que en la sencillez, como tú también decías, de lo que supone el desarrollo de actividades, tiene que tener significación, tiene que tener trascendencia. Ese locus aplationi, esa jura ante el locus aplationi del mayordomo o las béboras por los difuntos en los que manifestamos la alegría de que hayan alcanzado la gloria o el compartir un magosto tomado también de nuestras tierras, son elementos evidentemente simbólicos, pero con mucho que significar. Sin duda. Me vais a permitir un segundito y así le damos introducción a Ignacio también para que nos conteste. En el primer programa de este año de Paponeando, que lo hacíamos con la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, dio la casualidad que en la tertulia salió Isaac, el seis de Angustias, que es el que lleva un poco la agrupación musical, decía que uno de sus primeros recuerdos era la procesión del silencio. Y yo le dije y comentaba en ese momento que yo recuerdo la procesión del silencio siendo muy niño, muy niño, de la mano de mi padre, con esas filas de hombres en silencio, con su traje oscuro, su camisa blanca, su corbata, por unas calles de León tan oscuras que es que todavía hoy en día tengo el recuerdo como si fuera una televisión en blanco y negro. Pero yo recuerdo que aquello me llenó de una manera, siendo niño, que posiblemente es de las primeras cosas de Semana Santa que a mí me llenan, porque una vivencia desde la acera, de la mano de mi padre, con aquel silencio, que luego hace unas fechas muy poquitas, me decía gente que había estado en Sevilla viendo al Gran Poder, que es verdad, que yo siempre digo que no hay mejor música en Semana Santa que un buen silencio, que el único sonido que se oye es el rasear de los hermanos. Y yo, aquella gente que me lo decía tan emocionada, es que en Sevilla están, digo, vosotros habéis visto la procesión del silencio en León. Es que valoramos muchas veces lo de fuera y no sabemos lo que tenemos en casa. ¿O me equivoco? Pues puede ser. Oye, yo te agradezco todas las palabras que tienes hacia nosotros y veo que estás bien informado. Son vivencias, realmente lo digo por vivencias en muchos casos. Yo creo que todas las personas de cierta edad en León se acuerdan de la procesión del silencio, efectivamente. Lo que dices tú, filas enormes de hombres. El viernes de Dolores eran las mujeres y el miércoles eran los hombres. Mujeres seguimos viendo muchas, desgraciadamente se han perdido muchos hombres en esas filas, ¿no? Es un poco triste. Sí, nosotros hemos perdido hombres, pero también es verdad que hemos ganado alguna mujer, últimamente. Y es agradable, también. Sin duda, que la gente participe manteniendo, como bien decía Jesús, las formas, las maneras, las costumbres y las tradiciones. Yo creo que eso siempre es bueno. Bueno, me vais a permitir ahora que haga una cosa que estoy haciendo con todos los que participan con nosotros y colaboran. A mí me gustaría que cada uno destacaseis un momento dentro de Semana Santa que os marca, digamos, con vuestra cofradía y otro fuera, de algún otro acto, de algún otro momento o de alguna otra situación. Porque a veces las vivencias de cada uno nos pueden llenar a los demás que igual desde fuera las desconocemos. Bueno, a mí aquí, a mí me marca, sobre todo, la del miércoles cuando salen los cruciberos. Esos hombres, como tú dijiste, que vienen ofrecidos y salen con una devoción increíble, unas veces descalzos, otras veces no, pero bueno, salen. Luego, otra que no he podido ver, que me gustaría verla, es, y si yo creo que hay otra cosa que para nosotros, para mí, creo que tengo algún día que verla, es el martes, la del perdón, cuando la catedral debe, con el, yo creo, con ese preso que sueltan, yo creo que eso también es digno de mencionar y de ver. Otro, yo desde dentro, pues también vemos el domingo cuando pasamos por delante la veja de las lágrimas y de angustias. Un momento también muy emotivo. Un encuentro muy emotivo, claro, es que, yo son las, para mí, las más particulares. Es un momento muy de lágrimas, porque a vosotros igual se os ve menos, pero a las hermanas de angustias que sacan el paso, se las ve llorar, y yo creo que somos muchos los que nos unimos a ellas en esas lágrimas. Hay tantos, ¿verdad?, como dicen todos. Desde dentro, pues yo no me voy a una profesión. Yo desde dentro, esto me ha cambiado mucho, porque el trabajo, pues casi diario, todas las semanas, pues recibimos las peticiones de la gente que pide nuestro auxilio. Unas semanas y una no repartimos alimentos con ellos. Eso es desde dentro. Y luego, pues, lo que decía antes, la acción de gracias va en el silencio, en ese silencio que llevas en la procesión. Vas dando gracias por cómo colabora la gente, cómo colaboran otras cofradías con nosotros. Son muchas cosas. Eso desde dentro. Desde fuera. Joder, son tantos años que me pasa como a ti. Si tengo que ver la procesión del silencio desde fuera, me voy a dos momentos. Uno, de crío, de la mano de mi abuela y de mi tía abuela. Yo no sé qué tenía aquella procesión que a mí me traía, no sé, no era el purrum, pum, 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 pero a mí me atraía mucho. El otro momento, cuando ya tuve curso de razón. Yo estaba estudiando en Salamanca y ese año, pues, no sé por qué, las vacaciones eran el miércoles. Por la mañana cogí el tren, vine rápidamente. Lo primero que vine, dije, tengo que cruzarme la procesión del silencio. Al año siguiente ya fue cuando me hice cobrada. Qué suerte cuando se podía venir en tren de Salamanca. Sí, verdad. Qué suerte. Yo vuelvo a bajar el nivel, lo siento. Vuelvo a ir a algo bastante más a nivel de tierra y quizás de lo que no se ve, aparte del voto del silencio, que se hace aquí, que se hace apartado del resto de la gente que espera para la celebración, ese momento de reserva y en el que cada uno ofrece el silencio de la procesión por aquello que cree que merece la pena hacerlo. Pero, aparte de ese momento de silencio, hay otro momento también recogido con las hermanas, con la cofradía de las lágrimas, también retirándonos de la vista pública, que es entrando en Santa Anonia y haciendo allí una ofrenda popular, la del pan y la del cirio, dentro de la iglesia a la gente hermana. Es un acto también reservado. Todos con eso, con sentimiento profundo. Y a la vez tenemos algún acto también no conocido que es mucho más festivo. Al concluir la procesión del silencio… La gente de la soba arriba siempre ha sabido divertirse. Siempre. Al concluir la procesión del silencio se suele celebrar mientras ha sido posible. No lo fue así en este periodo desgraciado que ojalá estemos concluyendo ya. Pero solemos tener la cena de hermandad en la noche del miércoles santo. Al concluir esa cena, en algún momento también se incorporó algo que es bastante mundano, aunque tenga un referente bíblico, que es un juego de chapas, para conseguir algunos fondos para la cofradía. Ahora, desde que estas pequeñas cofradías hermanas de la soba arriba se sumaron, algunos hermanos participan en la cena, las chapas han pasado a ser casi un duelo entre la cofradía del silencio y los hermanos de la soba arriba. Y como conclusión de aquello, al acabar, se juega también un cordero. Un cordero que nos da motivo, nos da pie a que a finales de enero, coincidiendo con la celebración, una celebración tradicional de sabor también popular, Santa Brígida, esa invocación para proteger los campos, pues nos lleva a un pueblo donde las campanas suenan, recordando aquellos rituales, y a la vez hay una mesa que compartir entre la cofradía, entre hermanos de la cofradía y gentes de los pueblos, con ese cordero que hemos ganado o perdido en la cena del miércoles santo. Yo creo que eso que está apartado del dominio público, eso que se hace en Petit Comité, que se hace… El último año fueron tres, eso no lo ha dicho. Iba a comentar yo que dice, hayamos ganado o perdido, si es que al final lo compartís, si es que ganáis todos, es lo bueno que tiene esta cofradía, que todo el mundo sabe ganar. De hecho, generalmente, como ocurre en las celebraciones populares, tradicionales, el que gana pierde, porque el que pierde paga cordero, el que gana paga vino, con lo cual… Todo el mundo gana y todo el mundo pierde. Es el resto de la cena que casi… pero bueno, lo pasamos bien y es de lo que se trata. Pues yo tu pregunta, me gusta la procesión del Dainos, me gusta mucho, me gusta ir por las calles estrechas, que la gente se aprieta, la gente se emociona cuando cantas el Rosario de la Buena Muerte, me gusta especialmente la Plaza del Grano, sobre la cuesta de las Benedictinas. Es que ahora que hablas de la Plaza del Grano, yo que a veces he estado ahí, porque luego sale la redención, etcétera, etcétera, es una plaza que está llena y cómo se hace el silencio cuando pasa el Dainos y qué bien se escucha el canto a pesar de haber miles de personas. Sí, sí. Pues ese es un momento muy bonito para mí. Del resto de la Semana Santa, pues a mí me gustan todas las procesiones. Acudo a todas las que puedo, reconozco el esfuerzo de todas las cofradías en poner los pasos en la calle y asisto a todas las que puedas. La colaboración con Angustias es especialmente emotiva también, lo que comentábamos antes. Nosotros procuramos pasar despacio y es un momento muy bonito. Pues sin duda, hermanos, ha sido un placer y hoy podemos decir de alguna manera que hemos hecho hablar al silencio. Hemos conseguido que nos cuenten cosas y hemos aprendido mucho porque nos habéis hablado de muchas tradiciones, costumbres o cosas que han ido surgiendo, siempre con bastante sensatez, que desconocíamos y me imagino que nuestros telespectadores también. Es un placer estar aquí, estamos súper a gusto en esta Casa Franciscana y desde luego, ojalá tengamos ocasión de seguir hablando porque sin duda, este mundo que nos ha enganchado, como decimos, desde que íbamos de la mano de nuestros padres, de la abuela, de la tía abuela, yo creo que ya al revés, somos nosotros ahora quienes se lo hemos pasado a nuestros hijos, yo al menos en mi caso tengo la suerte que alguno sigue casi con más fuerza que su padre estas cosas, con lo cual, vamos, ya lo llevamos ahí de por vida. Bien, eso está bien, eso está bien. Bueno, a ver si alguno cae en el silencio. Bueno, a mí, por ejemplo, sí, este año se me ha ofrecido un muchacho joven que es también de otra coferería y dice, quiero probar con vosotros. Dije, encantado, aquí tienes tu casa, cuando quieras, habla, vienes, porque nosotros tenemos las túnicas, dejamos la túnica, la gente puede probar cuando quiera y estamos abiertos a todo el mundo. Estamos abiertos a todo el mundo. Otra cosa que nos faltaba, y es que también tenemos San Antón, es una rama que sale de la coferería, no están todos los hermanos de la coferería en ella, sino eso es a partir de comités, es decir, que quien quiere bien, el que no, nada, y hacemos San Antón, quedamos el fervudo, y ahora dentro vamos en enero, vamos a dar el fervudo allí, y rifamos, que también, gracias a la colaboración de los carniceros del centro y de un hermano, que es de la coferería también, de Jero, que pone el cochinillo. Pero muerto, ya vamos a envasar el vacío. Ya va limpio, ya va preparado. Exactamente, porque los primeros que se rifaron eran vivos, ojo, que no tengamos eso, y ahora ya no, ahora ya hemos sofisticado un poco más la cosa. Bueno, y están todos invitados y quieren eso. Que, por cierto, el domingo siguiente, vamos, esto es el sábado, y el domingo hacemos una misa por todos los animales. Es decir, que están invitados también las personas que tengan animales, si se puede hacer a la bendición de ellos, ¿vale? Muchas gracias. Pues no, gracias a vosotros, la verdad, porque ha sido un placer, porque se nos ha quedado pequeño el tiempo, la verdad, de todo lo que se puede contar, y sobre todo, porque yo lo decía, sois posiblemente la gran desconocida, yo que me considero, que me muevo dentro de este mundo, hoy doy cosas que me han gustado, porque yo siempre digo que nunca dejamos de aprender. O sea, a mí me gusta la enseñanza, pero primero para enseñar hay que aprender. Y entonces me parece maravilloso haber disfrutado y haber aprendido hoy con vosotros. Bueno, nosotros somos quienes os agradecemos que hayáis venido a este claustro capuchino, donde estamos acogidos, donde somos unos hermanos menores menores de los hermanos menores, y donde, como decía nuestro mayordomo, este claustro ha tenido una gran transformación en los últimos tiempos, al igual que la casa entera. Este claustro ha pasado a llamarse claustro abierto. De hecho, en las paredes hay ahora una exposición, hay otro tipo de actividades en el entorno, en el jardín, en la iglesia. Jardín maravilloso, que por desgracia, al ser de noche, no podemos ver, pero sin duda maravilloso. Pero la idea que han tenido los capuchinos es, merece la pena tenerse en cuenta, citarse, es el claustro abierto, que es como se le ha llamado a esta iniciativa. Es decir, este espacio estaba demasiado cerrado a la gente, al pueblo, a la ciudad, y la idea es abrirlo. Se abrió hasta en la pared, en el muro de la iglesia, se abrió una puerta, cuya intención es no solamente física, sino mucho más espiritual, que la gente entre en la casa, entre en el patio, entre en el claustro, y que el claustro está abierto, al igual que han hecho los capuchinos con esta obra, está abierto también desde la Cofradía del Silencio, para todos vosotros, a quienes agradecemos profundamente que nos hayáis abierto el claustro de la Cámara también. Muchas gracias. Sin duda alguna, lo tenéis ahí, a vuestra disposición, cuando queráis, y la verdad, insisto, ha sido todo un placer, y bueno, desearos, pues casi por las fechas ya, buenas Navidades, y que esta vez sí podamos disfrutar de nuestros actos y de nuestra Semana Santa, todos como hermanos, que es lo importante. Así sea, que sea enhorabuena. Pues muchas gracias a todos, y a ustedes, pues hasta la semana que viene, donde estaremos de nuevo, paponead. Y nos vamos ya hacia el final de este nuevo programa, y concluimos, como siempre, con la última sección, la de Capillos Arriba, en la que Carlos y su asus, hoy nos llevan hasta la Iglesia de Santo Leonía. Vamos a hablar con una persona muy vinculada a la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, ha sido Abad, y no les digo nada más, el resto se lo cuentan Carlos y su asus, en Capillos Arriba. A comienzos de la década de 1990, la Semana Santa de León experimenta importantes cambios, entre ellos, la creación de nuevas cofradías o la adaptación de las ya existentes a los tiempos que por aquel entonces corrían. Caso, por ejemplo, de angustias con la creación de una nueva procesión, de una nueva formación musical, una agrupación musical novedosa en aquel momento, o la remodelación de sus estatutos que permiten la incorporación de la mujer en pleno derecho y vestida de túnica en las procesiones. Esos cambios y otros muchos los vivió en primera persona el invitado que hoy nos acompaña, puesto que ocupó primero el cargo de secretario y más tarde el de Abad, de la Cofradía de Angustias, en una abadía además un tanto atípica, puesto que duró un año, y que además coincidió en un momento de enfrentamiento entre las distintas cofradías de la Semana Santa de León y que él supo superar con el buen talante que le caracteriza. Hoy se levanta al capillo Andrés López Cortés. La primera pregunta es obligada. ¿Quién es Andrés López Cortés? Pues Andrés López Cortés es una persona con mucho carácter, muy apasionada y muy visceral, que cuando se compromete a algo, se compromete hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo nace tu vinculación con la Semana Santa de León? Mira, mis padres vivían en República Argentina. Entonces teníamos muy cerca la Iglesia de Santa Anonia, pero a mí me bautizaron en la Iglesia de Renueva. Y cuando a mí me bautizaron, y años siguientes, en la Iglesia de Renueva, tenía la sede, creo, la sede canónica, la cofradía de... ¿Almadad Jesús Divino Obrero? Jesús Divino Obrero. Y uno de los seis de Jesús Divino Obrero vivía en la casa donde vivían mis padres. Mi madre era modista y la encargó a hacer túnicas, hizo túnicas como para aburrir. Y yo, di vueltas a cinturones y a cuellos de la cofradía, de los moraos, no te quiero ni contar con cinco años, cinco o seis años. Pues ahí empezó mi vinculación con la Semana Santa. Quise hacerme de Jesús Divino Obrero, si no algo, mi padre se empeñó en que me hiciera de Jesús Nazaret, el dulce nombre, porque él tenía especial devoción al Nazaret. Andrés, si no me equivoco, tu entrada en la Junta de Gobierno de la Cofradía de Angustias como secretario coincide con un tiempo en el que la cofradía está empezando a resurgir después de años de muchas dificultades. ¿Cómo era la cofradía de Angustias que te encontraste, por decirlo de alguna manera, cuando entraste en la Junta? Yo la conocí ahí y era una cofradía muy pequeña, muy familiar, muy poco cofradía. Era más un grupo de amigos que sacaban una profesión, que se apoyaban en Jesús Nazareno muchísimo y que sacaban imágenes muy veneradas. Andrés, recién o casi recién entrado en Junta, la cofradía tomó una decisión, que es reformar los estatutos después de casi medio siglo con los mismos. Además, una reforma bastante profunda. ¿Cómo se vive toda esa situación? Cuando a mí me dijeron que se quería ser secretario de Angustias, una de las, fue un seis de la cofradía, luego llegó Abad, ha fallecido ya, Antonio Medina, me dijo que lo que quería era intentar conmigo modernizar la cofradía. Fue a iniciativa de Abad de entonces, Miguel Alija, se creó una comisión para hacer nuevos estatutos. Y lo que se trató era de plasmar una realidad que estaba en la calle de forma legal. Es que había mujeres que se ponían la túnica el viernes santo por la noche y pujaban el paso de la urna. ¿Cómo se vivió? Como una revolución total y absoluta. Seguimos a comienzos de los 90, en este año 91, en el que empieza a haber de gestarse tantos cambios, y otro de esos cambios es el nacimiento de una agrupación musical. Comienza a gestarse la agrupación musical de Angustias. ¿Cómo surge todo este tema de la agrupación? La agrupación fue una iniciativa personal de Miguel de Alija. Él contactó con la persona que dirigió durante muchos años la agrupación musical, Esquivel, y además Esquivel tenía una idea que no fueran cornetas y tambores solo, que tuvieran más musicalidad, que tuvieran más oportunidad de dar otro tipo de... Variedad de instrumentos, ¿no? De variedad de instrumentos y otro tipo de música a los pasos. Y eso, en principio, era un hándicap, pero al final fue muy bueno. De hecho, el día que se estrenó con la confradía de la redención, salir por la puerta tocando la saeta, esa fue apoteósica. Estábamos Miguel y yo viendo la procesión y aquello fue apoteósico. Andrés, la Semana Santa de 1992 fue una semana santa de muchos estrenos y de muchas novedades para Angustias, la agrupación musical de la que estamos hablando, una nueva publicación propia, tienes alguno de los primeros ejemplares en tus manos, el nuevo trono del camino del sepulcro. ¿Fueron aquellos días solo de rosas o hubo alguna que otra espina? A ver, yo tengo rosales en casa y no hay ninguna rosa sin espinas, pero con lo que me quedo es con la fragancia de las rosas. Fueron momentos en los que la confradía se la conocía, se la empezó a conocer. Ya no éramos, no, los negros de Santa Noña, no. Era la confradía de Angustias. Andrés, tras esa Semana Santa idílica, por decirlo de alguna manera, llena de éxitos, como fue la Semana Santa del 92, no solo por la confradía de Angustias en general. Surge una polémica en la Junta Mayor y hay una división entre las confradías. ¿Cómo lo viviste? Lo vivimos muy mal, porque yo dije en aquel momento, en una entrevista que me hicieron, que yo había llorado el año que se hizo, se hicieron dos procesiones del pregón, por decirlo de alguna manera. Hubo una procesión que salió desde el centro de León y otra que salió desde aquí, y la que salió desde aquí se le cortó el paso en la catedral, tuvimos que bajar por la calle La Rúa, y ahí lloramos, más de uno, ¿eh? Yo lloró gente de Jesús, Nazareno, gente de Angustias, porque eso no se podía permitir, no se podía permitir. Ahí empezaron las divisiones, personalismos, básicamente personalismos. Se vivió mal, se vivió con mucho dolor y con mucha tristeza, hasta que se rompió la Junta Mayor, que yo creo que fue una de las cosas que más dolió a los tres abades que en aquel momento lo forzamos la ruptura de la Junta Mayor, pero que con el tiempo mejor vino para la Junta Mayor y para la Semana Santa de León general. Lejos de apaciguarse los ánimos, recién iniciada la Semana Santa de 1993, tan recién iniciada como creo que fue el propio Viernes de Dolores, timite el abad de la cofradía de Angustias. ¿Cómo vives tú como secretario la Junta de Seis, ese palo, por decirlo de alguna manera? Pues fue un palo, fue un palo porque estuvimos esperando un buen rato a que apareciera el abad, el abad no apareció, luego supimos que había sido por un tema personal, no tenía nada que ver ni con la Junta Mayor, ni con la cofradía, ni con nada, fue un tema personal. Al final se hizo cargo, digamos, de la representación de la abadía, el abad que había sido antes, Miguel Alija, y yo como secretario, sin más. Allí se tomó la decisión de ir a hablar con él y yo llevaba hecho un papel a mano de división del abad, porque no sabía cómo iba a responder. Entonces, bueno, para adelantar los acontecimientos, para adelantarme, hablé con él, me dijo que él no podía seguir, que no podía, que tal, que sé yo, que tenía que dimitir, que para acá, que para allá, que para el otro lado, y dije, bueno, firma esta carta. Firmó la carta, es una carta que sigue en la secretaría, es una carta en la que dimite por temas personales, única y exclusivamente, hasta ahí se acabó. Y justo después, apenas unos días después de eso, saca angustias una nueva procesión a la calle, que es dar el dolor de nuestra madre. ¿Cómo se gestiona todo esto? Una de las cosas que angustias echaba de menos era la presencia en la calle todos los años. Estar en la calle cada dos años es un problema, porque la gente se puede desvincular. Queríamos tener presencia todos los años. Entonces, empezó a dar vueltas, ¿qué hacer? Y lo teníamos muy fácil. Eres una cofradía mariana, tres imágenes de la Virgen, que tenemos además, porque se había conseguido traer la imagen de la Virgen de las Lágrimas, entonces se sale a la calle. Andrés, pasada la Semana Santa de 1993, recordemos, con la cofradía de Angustias, con un abad en funciones, Miguel Dizalija, decide elegirte a ti, designarte como abad para el resto de esa abadía. ¿Cómo surge? Cuéntanos. Sí, verás, Miguel había hecho su abadía y había ayudado al abad anterior en su abadía también, que era tío de él. Había tenido una enfermedad y le había ayudado también. Llevaba, digamos, cuatro años casi ejerciendo de abad. Él no quería seguir de abad. Los seises que podían ser abades dijeron que un año solo que no. Y yo ahí, sí que me voy a arriesgar a decirlo, vi una oportunidad y lo propuse. Oye, yo si queréis me hago cargo de la abadía. Claro, se quedaron todos así sorprendidos, pero había gente que me conocía. El abad que venía detrás de mí, Antonio Medina, digo, ahora solo pido una condición, que me votéis todos y que me apoyéis todos, porque si no, no me quedo. Me votaron todos, me apoyaron todos. Fue, desde luego, una abadía atípica en todos los sentidos, digo, porque el secretario, por la admisión, en un contexto, además, en el que, bueno, no era el mejor entre las cofradías. ¿Cómo se vive toda esa situación que viene casi casi de improviso? Pues se vive de una forma complicada, porque los problemas no solamente estaban fuera de la cofradía, estaban también dentro de la propia Junta de Gobierno, ¿vale? Se vive con miedo y con precaución, pero se siguieron haciendo cosas. En aquel momento el obispo hizo un sínodo al que yo me apunté, digo yo porque fui yo el que le dije, la cofradía de Angustias forma tres grupos sinodales. Y otra cosa que se hizo durante mi abadía es sacar la cofradía a la calle. Se dieron muchísimos conciertos que hasta aquel momento no se habían dado por nadie. Y así se vivió esa Semana Santa, con problemas con otras cofradías. Lo que pasa es que luego en el Santo Entierro hubo algo que a mí me llenó de orgullo. A pesar de los pesares, nosotros queríamos y queremos seguir diciendo que la procesión nuestra del Santo Entierro es una procesión oficial. Vienen las autoridades, vienen invitados de alta jerarquía y tal, y vienen todas las cofradías. Y yo me empeñé en que salirán todas las cofradías con nosotros. Entonces yo me fui cofradía por cofradía, hablando con ellos, oye tíos, ya sé lo que pasa, no me lo vais a contar a mí, pero esto es una procesión de Semana Santa. Esto tiene que... Y cuando el Viernes Santo, por la tarde, después de que la cofradía de Jesús entró hacia las cinco y media de la tarde o así, yo llegué a Santa Anonia, yo me encontré con todos los representantes del resto de cofradías, esperando en Santa Anonia. Andrés, tomando distancia con angustias, eres también hermano de expiración y silencio. que es una cofradía, pues, en esencia, vamos a decir, con ciertas diferencias, ¿no? ¿Qué te mueve también a formar parte? A ver, la cofradía del Cristo de la aspiración y del silencio, para mí, es otra historia dentro de la Semana Santa de León, ¿vale? Otra historia distinta. El Viernes Santo, la cofradía de Angustias no supo dónde estaba su abad, y su abad estaba, porque yo eso lo había pedido al mayordomo de la cofradía, procesionando con la procesión del silencio, y nadie lo supo, porque cuando yo me vestí en un apartado dentro del convento, nadie me vio vestirme, yo salí, hice la procesión, entré, salí, nadie se enteró de que yo había estado el miércoles, salvo el abad, salvo el mayordomo de la cofradía, no se enteró. Y para mí, la procesión de, digo, la cofradía del Cristo de la aspiración y del silencio, he salido muchos años con ellos, como crucífero, y un año me invitaron a pujar al Dainos. Entonces, claro, yo le dije, oye, yo pujo el Dainos, encantado de la vida, es un paso que cuando sales a la calle con él, ves gente que conoces, porque en el León nos conocemos todos, que se quitan el sombrero, gente que otra que se santigua, otra que llora, y dices, pero bueno, este hombre, esta mujer, que es como es, pasa el Dainos y se le caen las lágrimas. Pues sí, se le caen las lágrimas, entonces es otra historia. Y como es otra historia, es lo que me motiva a seguir en esa cofradía. Andrés, echando la vista atrás a toda tu trayectoria Semana Santera, de todo lo que has vivido, si tuvieras que elegir un momento de estos imborrables, ¿con cuál te quedarías? Es difícil, hubo muchos momentos hermosísimos en la Semana Santa que yo estuve, pero probablemente con el momento que yo me quedaría, es con el momento en el que yo llegué a Santa Anonia y vi a toda la representación de cofradías del resto, del resto de cofradías de León, aquí, aquí esperando a que la Vada de Angustias llegara para arrancar la procesión oficial del Salto en Tierra. Concluyendo esta grata conversación contigo, alguien como tú que ha vivido periodos difíciles en el mundo de la Semana Santa, periodos de éxito, ¿cómo ves tú el futuro de nuestra Semana Santa? Yo le veo bien, porque le veo con mucho futuro, porque yo estoy, aunque estoy fuera de la Semana Santa, siempre que me necesiten estaré ahí, pero yo no me gusta incordiar, ya pasó mi época, ahora hay otra época, pero lo veo con mucho futuro, porque estoy viendo que las cofradías están haciendo muchas cosas, casi todas las cofradías tienen bolsa social, se hacen grupos de gente joven que se va a un congreso a Valladolid, ese es el futuro. Pues gracias Andrés por habernos acompañado, por recordar tantos momentos históricos de nuestra Semana Santa, es muy importante compartirlos con nosotros y, por supuesto, con todos nuestros espectadores. Y a todos vosotros, si así lo queréis, os esperamos aquí, en una nueva emisión de Capillos Arriba. Pues bien, señoras y señores, hasta aquí un nuevo programa de Nuestra Pasión, les espero el próximo domingo, a la hora habitual, para seguir disfrutando de lo que nos mueve, lo que llevamos en el corazón y en el alma, nuestra Semana Santa. Muy buenas noches, les espero el próximo domingo en un nuevo programa de Nuestra Pasión. Gracias.